Tras permanecer casi un mes bajo observación médica en la clínica Laura Daniela de Valludupar, falleció Reinaldo Martínez Acosta de 45 años luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado 6 de agosto. De acuerdo al reporte oficial de las autoridades, Martínez Acosta sufrió un accidente en la calle 23 con carrera 18 del barrio Los Fundadores de la capital del Cesar. El siniestro, según las autoridades, muy poco se conoce, sin embargo, se presume que la víctima se movilizaba en motocicleta cuando ocurrió el hecho. Martínez Méndez elaboraba como conductor de la empresa de buses SIVA y residía en el barrio Pupo de esta ciudad. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valludupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010 porque Franja Fusia es más que taxi.